Hola a todos, esta serie de videos para conocernos mejor, es decir que me gusta ir a ver si tales. No fui a muchos. Fui a ver esa esquina en el campo argentino puro. Ese día hacía frío, me salió a llover, igual lo pasé muy bien. Canté unas soluciones clásicas, algunos temas inéditos. También fui con un amigo a ver a Sol Estéreo en su último final, El Monumental. Solamente conseguí entradas para la platea, porque bueno, las entradas del campo están todas agotadas. Y me quedé con un recuerdo, o recital, que es la entrada. Me quedé con la entrada porque es un lindo recuerdo de aquella... bueno, salía con mi amigo. No podíamos creer con mi amigo, que estábamos yendo a ver a Sol Estéreo. Pero siempre lo vimos con mi amigo en la televisión, en los clips. Y tenían al final la posibilidad de ver las favoritas en vivo. Realmente fue algo inolvidable. En el año pasado, me dijeron la sorpresa, y me dijeron energía entre Celine Dion o Cristina Aguilera. Es que se nota difícil poder mostrar la música en las dos. Así que aquí, Cristina Aguilera. Ahora, le voy a contar una anécdota que ocurrió en el recital. Después se quedó dormido en todo el recital, desde que se quedó en los teloneros hasta que se quedó en el sol el concierto. Yo no me voy a contar ver cómo pasa que se quedó dormido. Haciendo en que la luz se desataba tan fuerte. Había tantos estímulos como luces, sonidos. Y me quedé con un recuerdo del recital. Que es el último que estoy en el recital de Celebration. Así que bueno, le vamos a mostrar un poco el arte del álbum. Ahí tenemos el CD. Vamos a mostrarle, esta es la foto, esta es la foto, la que está detrás del libro. Esta foto está debajo del CD. Vamos a decir, viendo cómo son las fotos de su último álbum. Acá está muy difícil. Esta es la foto, la apartada. Ahí vamos a ver el legrito. Tenemos dos fotos que tenemos, está muy linda. Algo revuelto. Aquí tenemos esta foto. Es verdad que Xenera Iglesias para su single Accelerate. Está en la portada. Una de sus singles de su Open Liberation. Vamos a el legrito. La foto se ve muy cool con el sol. Aquí tenemos dos fotos que no. Como siempre, se ve muy linda. Y aquí tenemos un mini Poster con Xenera Iglesias. Con un fondo blanco. La arena y el mar en el fondo. Y después tenemos, para financiar, los créditos. Quien escribió las canciones. Quien las produjeron. Y por último. Otra. El afuesto. Ahí veré. Que está atrás de la caja. Acá tenemos el sticker. Ahí están todas las canciones. Es un muy buen álbum. Si no lo escucharon, se los recomiendo. Y que hagan en sus comentarios. Sobre los retales a la que fueron. Cómo fue el pronunciar a la que fueron. Qué sensación les dio. Ver por primera vez a sus cantantes favoritas. A sus bandas favoritas. Les mando un saludo enorme. Los estamos viendo.